El tema del Cantón Girón, Asunción y San Gerardo, que son los que van a ir a las juntas receptoras con ocho papeletas, si son los únicos porque ellos tienen la de la consulta popular, inclusive se está programando con comunicación para el día 24 de marzo al mediodía, hay la posibilidad de que vayamos a dar una rueda de prensa directamente allá, dando también la importancia a este tema de que adicional se nos juntó a toda la elección seccional y también al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el tema de la consulta popular de Quinsacocha. Si bien allá no tenemos un recinto emblemático en el cual se va a realizar un simulacro, si tenemos en los recintos que existen en Girón, si se va a realizar también simulacro, sobre todo el tema operativo para medir tiempos. Entonces, desde el recinto que es no RTPA, cuánto se demora en trasladarse al recinto de transmisión y publicación de actas para ver en qué tiempo vamos a tener ya la transmisión justamente de los resultados de esos diferentes recintos que no cuentan con puntos de escaneo. Y esto lo haremos, perdón, por último, el 17. En este primer simulacro no está considerado Girón, pero sí en el segundo simulacro. En el segundo simulacro terminaremos con todos los recintos que no están considerados para este primer simulacro. Entre los dos simulacros vamos a hacer el 100% de recintos, tanto RTPAs como no RTPAs, precisamente para medir tiempos operativos en traslado de papeletas, en traslado de actas de escrutinio y cuánto se demora el sistema en ir procesando las actas en cada uno de los recintos. Prácticamente el IGM acaba de cumplir con el 100% de impresión de papeletas de todas las dignidades. Hay un cronograma respecto al traslado y lo que es a SUAY, el día 18 de marzo saldrá del IGM el material hacia la ciudad de Cuenca, se aspira a que llegue el día 19, el día 19 ingresará en las instalaciones del CNE local, por lo tanto ya está previsto, ya está cumplido con la impresión, se han cumplido alrededor de 81 millones, cerca de 82 millones de papeletas, está prácticamente a la impresión con el 100% y ya hay un programa con Ejército Nacional para el traslado, custodia de todo el material para el proceso electoral. No está estipulado en ninguno de sus artículos que el Consejo Nacional prohíba o dé la autorización para poner en qué lugar la propaganda electoral. Inclusive dentro de esta competencia la tiene el municipio directamente. Por ejemplo, hay un área de patrimonio en donde ellos tienen que controlar que no se ponga en el área del centro histórico, por ejemplo. Pero eso ya es un tema directamente de los GATS. Nosotros como Consejo Nacional Electoral no tenemos la competencia ni la jurisdicción para decir ponga aquí o no ponga acá. Lo que nosotros tenemos y se está levantando evidencia es de toda la campaña que se está haciendo en este momento para que al final, cuando las organizaciones políticas entreguen su 100% el informe después de los 90 días donde se termina ya después de proclamadas los resultados, se verá cuánto han gastado. Y esto sí está estipulado en el Código de la Democracia, que sí, lo que sobrepasa en cantidad de gasto electoral, digamos, el doble de lo que gastó se estipula como multa. Pero eso es posterior. Antes, ni campaña anticipada ni dónde poner, eso no controla el Consejo Nacional Electoral. www.agiras.net.es El portal de Girón